Jugar, saltar Niño más, sentir, soñar Que al empezar, no atrás, no olor No piñan yo, las manos que me hacen cuidar Marcadas con puertas de piel Palabras que me hacen agrupar Pegan con rabia sin pensar y sin saber Reír, correr, creer, sentir, creer Respar, todo un peinado No sé, mi Dios ya prometió Quizás me quiere mi ingeniería Las manos que me hacen cuidar Marcadas con puertas de piel Palabras que me hacen agrupar Pegan con rabia sin pensar y sin saber Jugar, saltar, sin el temor De ser también un niño más Sentir, soñar, que al empezar No habrá dolor ni humillación Mi ropa esconde su agresión Y mi momento son su sed Siguiendo maldear en mamar No solo puedo escudentar Tus manos me han hecho saber Lo que su boca me ha dicho Palabras que me hacen agrupar Toda la fe que tuve en él Y sin saber Jugar, saltar, sin el temor De ser también un niño más No sé, si Dios ya me dio Quizás me quiera mi ingeniería ¡Gracias! ¡Gracias!